Déjame limpiar los lentes, que ustedes saben, que los lentes están sucios. Está medio slow, Taylor, oye. Diablo, qué bien me sentí al ver que el chamaquito, ¿cómo se llama el chamaquito nuevo? Arno. Arno. O Anro, 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 algo así. Felicidades, Taylor. Yo quiero... Amén, felicidad a mí. ...a todo el mundo. Hay que, a la juventud hay que motivarla a que se sigan preparando. Y me encantó eso, porque miren cómo, dos carajitos de 20 años, dos carajitos de 20 años, para que ustedes vean el símil que les voy a presentar, uno que tuvo educación, una familia que se preocupó por él, mírenlo cómo habla, cómo se expresa. Con 20 años. Y miren cómo un guito con 20 años ha hecho todo lo que ha hecho, sin educación. Y es importante resaltar que Anro, ¿verdad? Anro tiene todo eso y que a un guito fue la sociedad que se lo arrebató. Porque mucha gente a veces no entiende que la falta de educación es un problema político que tiene este país y que es responsabilidad de todos nosotros. Es verdad. O sea, de todo. La clase política le ha arrebatado a esos barrios... O a esa oportunidad, la oportunidad. A esos barrios la oportunidad de una educación digna. Él dijo algo muy grande ahí sobre que la educación no sirve y que la salud no sirve. Que lo estábamos hablando en el contenido. Y yo quiero mandar una felicidad al muchacho que va a estar trabajando aquí en la plataforma. Le queremos hacer una invitación formal a la tubera lío. Lo vamos a traer para conversar con él. Porque nos interesa también incrementar esa parte en que la juventud entienda de que no todo está perdido y que la educación es la clave a salir al éxito. Y que no estén llevando de juganúmeros ni compraderas de sueños. Eso no funciona. Pero ya no derrame tu odio aquí. Tú sabes que la generación... No derrame tu odio. Tú sabes que la generación de nosotros necesitaba un representante. Y ya llegó. Para que ataque la clase política. Muy duro el chamaquilito. Porque quizá ven a uno de la edad de Manolay, de la edad de Taylor, lo ven a veces como resentido. ¿Eso es político? Sí, sí. Ah, no. Ese no llegó a nada. Es lo que está ahora dando... Este no. Este va en camino. Ah, exacto. Entonces, están despertando ya los de la generación nuestra que están sufriendo, ¿me entiendes? De lo que esa gente han hecho hace pila de años. No menciono a nadie. Que está atacando la clase política. Que al final, la clase política necesita críticas. Y... Para mejorar y para que hagan lo que tienen que hacer. Y aceptó Casablanca, que fue la primera vez que perdió. Él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Y se comió la rimara en un debate muy feo. ¿Cómo va a ser? Pero tú sabes lo más fuerte, Taylor. Lo que más me gusta. Que miren cómo este chamaquito, cómo se expresa y cómo habla. La juventud no está perdida. ¿Por qué yo no veo los programas de radio diciendo que Santiago está motivando a que la juventud estúe? No, y tendencia número uno. ¿Por qué no lo hace? A ponerle lo de aquí ya. Llegó el que sabe Bienvenido La lámpara La lámpara A iluminar Tú tienes un cemento Aquí tú no puedes faltar Llegó la luz Manolai Tú sabías que Manolai Antes de eso Manolai No obliga a Blambé No obliga a Blambé Venga Tú sabías que el movimiento tiembla Cuando Mariachi se sienta aquí Sí Todo el mundo tiembla No, es verdad El movimiento tiembla Como tiembló ayer Cristian Casablanca con Aro Te voy a dar un dato La semana pasada Tuviste a Don Omar Yandel Wisin Wisin Lunitun Lunitun Que el Instagram mío Era de ellos Sí, lo cogieron Todos los que Mariachi Hicían Y volvían y repoteaban Fue Mariachi que dijo Y volvían y repoteaban ¿Sabes qué se llama eso? Respeto Respeto Aquí hay artistas De República Dominicana Que uno ha hablado de ellos Ellos te ven en la calle Y te andan en la película Y digo Bueno, qué vaina Y yo me curo con ellos Porque No respetan No Los artistas dominicanos Nos respetan Un coño Y nos ven a veces Como enemigos A mí me importa Óyeme a mí A mí me importa Cómo ellos me ven Yo soy rico primero que ellos Mariachi Entonces tú le doy un consejo A ellos Tú le doy un consejo A ellos Para que hagan la cosa Bien que se encaminen Porque uno lo está viendo De día Y se llenan de odio Y creen como que Bro Yo estaba este fin de semana Acabo de llegar hoy A República Dominicana Sí, tú no quieres andar Degranando por ahí El party más de culado Habían ocho mil gente ¿Cómo va a ser? Andaba con Roche Y para Colombia Había culado No, y sin coger bola Porque era parte del equipo Ahí no era de bola que andaba Y musicalizar Alante De un artista pegado Eso no es malo saber Es difícil Es difícil Muy difícil Es que tú el que está ahí Está viendo Fue a ver Romeo Y por delante Antes de Romeo Pusieron un tipo ahí Que está degranado Que está degranado Está degranando Para igualito Eso hay que saberlo hacer Mira Mariachi Tú estabas para allá Pero pasó una situación Aquí Que me gustaría saber Tu opinión Que yo sé Cuál fue Estos artistas Uno hace opiniones Y ellos quieren Tomarlo personal Aquí hubo una situación De una galleta Que le dieron a El napo vino ¿Cómo tú ves eso? Búscate otros amigos Tus amigos no sirven Mis amigos no sirven No, no sirven Gracias Tus amigos no sirven No, no Porque si eso pasa Si eso pasa En cualquier otro lado Le pal todo brazo Al napo Y a tú El que venga atrás Normal Y se apagamos la cámara Y se desaparecieron los videos Y no se sabe Qué pasó Trespassing Él cruzó para allá arriba Entró para allá arriba Se iba a robar una cámara Le ponemos una cámara en la mano Le damos cuatro palos Con una cámara en la mano Mira Mariachi Ay, ay, ay Yo maneje esa situación Así primero Dígame por qué Yo a Napo Lo respeto mucho Tengo una amistad con él Oh ¿Te vas a dejar que mate un amigo tuyo? No, pero permítame decirlo Tú no le retiraste de tu amistad Ya Espérate Tengo una amistad con él Ay, coño Él se había expresado De una manera muy fea ¿De Napo? Sí, de Napo Que lo aceche allá abajo Ahora voy No, no, no Ahora voy El que quiera pelear con él Que lo espera allá abajo Entonces usted me dice a mí Que yo tenía que agarrar Y empezar a pelear con él Va y se cae una Una de esas cámaras Va y se rompe eso Le digo una cosa Yo me porté como el ser civilizado Que yo soy Traté de bajarlo Porque usted no sabe En la En la Nota que vino ese muchacho Y más que teníamos a Braulio Sentado aquí Que teníamos tres meses Atrás de Braulio Entonces No es verdad Que estuvo mal Que nosotros Lo bajáramos a él Pero María Si está hablando eso Y cuando se entraron A Galleta Melia Y Vítale No, porque Yo no estaba aquí ese día Ah, bueno Pero no hicieron Esas mujeres Ahora te voy a decir ¿Qué pasó después de ahí? Tomaron carta En el asunto Hicieron lo que había que hacer Claro que sí ¿Para qué espero? Claro que sí Yo no los quiero ver sentados No, no Sentados y que un día Él se fue a la trompa Con una gente Y que ustedes por lo viud Y que lo sienten Porque entonces Nos estamos convirtiendo Es más Algo que nosotros Vimos de Napo Fue que fue a otra plataforma Ajá A decir muchas mentiras De que eso lo habíamos cuadrado Eso es mentira Eso Pero es normal No, no Es normal Te digo una cosa Ahora yo entendí ¿Por qué Que Napo No ha decollado? Sí, ni va a decollado Porque ese tipo de conductas No son conductas Que al fin y al cabo Te sumen Porque dime tú Este era el único programa Y hombre Ustedes hay que dar una puñalada Hay que dar un pocatero De eso que hay que dar una puñalada en vivo Si tú sabes por qué Porque ahí van a empezar a respetar su trabajo Y de ver A quién vamos a sentar ahí A darle la pauta De un micrófono Ya lo entiendo A quién le vamos a dar la exposición A quién estamos presentando ahí Ya lo entiendo Porque muchos artistas Como ellos son Tú sabes Leyenda Tienen 15 años en la industria Ellos se sienten por encima De nosotros No, es una vaina de respeto Porque por ejemplo Valle du Par Capital mundial del vallenato Yo tengo respeto A la gran mayoría de personas Que no crecí escuchando su música Pero ellos me respetan Porque yo soy isleño Porque ellos me ven como un isleño Me ven como un gran comunicador Me ven que representan una plataforma Y me dan el respeto No sé si tú me entiendes Claro La mayoría de ellos quizá no sepan Mi trayectoria que yo vengo haciendo Que yo no Pero que ellos hice Yo estudié Cada uno del comportamiento de ellos Que ellos hacen Esos son fulanos Esos son este Ese es mi socio Diego Diego Daza Que tiene mis respetos Diego Daza Uno de los mejores Que hace música Que los colombianos Hay que darse Los que no tienen su identidad Defendieron su ritmo Sí, sí Defendieron su ritmo Y lo han mantenido Es bastante rica Tienen mucha Y lo aman Su música representa mucho Lo que ellos son Como cultura Yo digo una cosa El respeto Al derecho ajeno O no tan solo al derecho Respetar Tu profesión Respetar lo demás Eso te va a hacer grande Porque tú no sabes En qué momento Es el podcast número uno O tú no sabes En qué momento Ese tipo productor De una vuelta Y te sacó Aquí hay gente Que lo han explotado Y ellos ni cuenta Se han dado Que lo han muerto Yo conozco grandes productores Yo que manejo la industria De adelante y de atrás Que hay tigres Que los mandan a sacar Fulano Al festival de fulano No va Nosotros vamos Para el Coca-Cola Fest Ahora en México Dos dominicanos Hasta donde yo sé Dos dominicanos Van a representar Alfa El jefe Roger RD No sé los otros Tienen que mandármelo Pero es el festival Más grande Porque mariachi no habla Si no le mandan Su comunicación Directa a él Y no dice Que Roger tiene visa El festival más grande De México Pero ahí están Los tigres que son No se desinvolucionaron Entonces es que Usted tiene que hacer Respeta eso ¿Tiene visa Rochia? Respeta eso No eso ya no vamos A la de visado ni nada Mariachi Usted va 30% A la página mía Ya tú ya Si subió un post Y mandame fotos Yo traigo un tema Mariachi Que quiero que debatamos Vamos a debatir Claro no para debatir Porque yo tengo mi punto Y yo sé que usted tiene el suyo Y para que no alguien El suyo No 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 Es lo mismo que te pierdas Vamos a vender en Cansino ¿Quién es que le distribuya? Tú eres que de Pacha Oye Estamos que hay preso Por el mío O hace mucho Nice el tiempo por eso Entonces el tema que tenemos Es el dembow del año Yo tengo Yo tengo cuál es mi dembow del año y por qué y lo voy a explicar María Chilin invitado, cuál es el dembow del año para María Chibula y por qué, dame cinco, cinco dembow prepotente Onana de J1 el Boy Boy de Jason el de Papataiga cuál es el de Papataiga La Pálida Hay otro más duro que La Pálida eso es de Donati y que la choquen de Rochi le puse uno de más ninguno porque no han madurado yo entiendo que no, porque son discos que tienen un mes cada uno, dos meses, tres meses está hablando del dembow del año con esa canción musicalmente hablando a lo largo de un año entonces, esos dembow que tú mencionaste entiendo que no han madurado y mira, tú tienes un dembow de Rochi que es mío pero no han madurado que el tiempo que es muy probable es que se quede el de Rochi le voy a explicar se quede el de Rochi porque tiene palo y un palo jala otro palo porque es otra vaina un palo tiene que jalar otro palo y los tigres dicen pegué un disco sí, ok, pegate el diablo te va a llevar de aquí en adelante y vivo por el palomo esa es vivo por el palomo no era pálida ese era ese es el tema vivo por el palomo tiene una frase dura con bullying como que dije tú eres un tigre que se yo qué yo prefiero estar vivo por el palomo y no muerto por su tigero no, no ese no, no yo prefiero estar vivo por el palomo que muerto por tigre entonces yo voy a explicar oiga, por qué eso tiene un remix con bullying oiga, para mí cuál es el dembow del año y por qué me faltan dicos hay muchos sí, hay muchos dicos el primero de Flow 28 el popo, popo no, ese del año pasado ese fue el de diciembre ese fue el de diciembre sácalo, sí cuidado no se vayan con el amague los muchachos de Patton el yala ese del año pasado el de 2023 que estamos hablando de los que siguen de enero para acá voy a explicar por qué y él no estaba para allá atrás por el 2023 no fue por ahí no, mariacho oígame a mí dale para allá yo le voy a decir cuál para mí es el dembow del año y por qué los dembow tienen una durabilidad de tres semanas, un mes de un mes no pasan eso que yo les mencioné todos pasan del mes que la choquen de Roche es un tema que tiene dos meses pero tiene un mes pegado porque vino corriendo al pasito para mí el tema del año y para mí el tema más grande del año ha sido Onana de J1 primero porque se pegó con una imagen sin video se pegó solo y se pirateó fue por ahí fue que se pegó segundo fue el de todos los dembow que mencioné fue el que más duró pegado duró tres meses pegado y tercero a raíz de ese dembow J1 consolidó su imagen y a través de consolidar su imagen vino la firma que ustedes y yo sabemos no sé de ahí para adelante cuál más pueda perdurar hay uno que estamos dejando hay un dembow que lo estamos dejando hay un dembow que lo estamos dejando ¿sabes cuál es? ubicación y foto de Yeezy hace ocho meses que salió mando ubicación y foto para que vea el alboroto para que vea a dos chiquien capuchado en una moto eso fue un juidero que me corrija mariachi yo creo que hay un problema ¿cuál es? porque nosotros estamos evaluando esos dembow que son pegadas nada más underground muchos de ellos sí también no son pegadas hay algunos que cruzan y muchos de ellos fueron movimientos de la cuarenta y del famoso fenómeno movimiento de la cuarenta y dos pero tú sabes que también el boy boy no ya de Yeezy boy boy pasó pero boy boy sí se pegó tiene como cuatro o cinco meses ya yo tengo el que mariachi tiene más de treinta y cinco millones mariachi tenía la razón tiene más de treinta y cinco millones tiene muchísimo número en el primer año en el primer mes de Con Artura nosotros nos metimos a los creo que fue a los dieciocho millones sí pero mariachi pero con Artura es otro nivel rochi tiene un mes y pico y antes del año cruzamos los millones que la choque como un mes tiene ocho millones y estamos hablando de que este tema con tres o cuatro meses tiene casi cuarenta millones ¿cuál es? yo creo que deberíamos evaluar tengo el tema ya boy boy óyeme a mí que fue un tema que no lo pensé que se me salió de la mano pero yo creo que ese es el dembow del año sin discusión y sin duda la plebada del alfa y peso pluma es el tema mundial ah tú ves ese es el tema mundial y ese tema penetró en México no no espérate una cosa mundial casi cien millones el tema es mundial pero no el dembow del año el tema mundial podemos decir que es un dembow sí ese que no es un dembow es una fusión no es un dembow yo no creo que lo puedo decir significa que hubo una soga para el otro lado independientemente que el saoco del alfa y lo que le dio el peso al verdadero a peso pluma fue ese yo creo que ese ese dembow ayudó a peso pluma a solidificar su carrera a nivel de a nivel de lo popular porque él estaba muy bien donde él estaba donde él estaba él estaba muy bien la música regional mexicana la música que se yo que de su movimiento el movimiento de México ok pero consolidarse ya entre los latinos yo creo que este tema a peso pluma con el alfa sí lo puso ahí ¿y por qué no evaluamos mejor el dembow el dembow cero del año? porque yo entiendo que aquí ninguno de los dembows que han mencionado ahí han durado tres meses pegados el de J1 o quizás ese pero ese duró mucho para pegarse tú estás cambiando los tres meses no, 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 no ese se pegó de una vez porque el primero que se pegó de J1 fue gemelo el boy boy pobre había el boy boy viene con un rimieta internacional es que también hay otra cosa se está haciendo tanta música basura desechable cuando hablo de basura es por lo desechable porque hay una gente que está ofendiendo el género no porque todo sea otra vaina pero dogi dogi también es un tema que comprado el fogón fuerte año fuerte año doki doki sí, claro es un palo tiki tic tac doki tiki doki 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 es un palo ese es un tema que todavía tú lo buscas en tiktok y es un fenómeno todavía hay algo que no podemos perder la noción del año no es que te suene en la capital no es que te suene en Santiago para algo llamarse del año fue que el tipo batió 800 en la liga de méxico fue que el tipo batió 300 en la de santo domingo fue que el tipo batió la del cibao o sea hay muchas características para armarse muñeco para decir que el del año porque el del año es que el papá vamos a hacerlo a nivel del patio vamos a hacerlo fácil porque estamos evaluando solamente dembow para hay otra música que no es dembow solamente y hay otros artistas para mí el artista del año es el nene de la amenaza yo creo que tiene el mejor álbum que se ha tirado este año no tiene el mejor álbum que se ha tirado en República Dominicana este año es que y lo pegó entero el álbum es que es que del nene es el pego entero eso es mentira ¿a que tú no te sabes una canción? toda canta una los piecitos están ahí ¿qué está diciendo? esa sí pegó influencer polvito difícil de reemplazar yo espero que este corte se lo manden yo espero que este corte se lo manden a Tito Flo a yo a Rumba y al equipo de trabajo del nene la amenaza yo siempre he hablado de la calidad del nene siempre he resaltado lo mejor uno de los mejores artistas a nivel de lírica a nivel de cotorra y a nivel de sentimiento tiene la cara y tiene la vaina en la mano y de presentación en vivo también y de presentación en vivo le doy un carácter que el que es yo espero que este corte ustedes lo agarren el nene la amenaza un par de los álbumes de los últimos álbumes que ha trabajado ha pegado palos y el tú logras pegar 3, 4, 5 discos de un álbum es un logro es un logro en esta industria de ahora mismo no de la República Dominicana del mundo es un logro tú pegar 5, 3, 4 discos de un álbum que tiene mucha música eso está en así que mi madre mi cuñado es más sácame ese cuarto yo se lo voy a mandar el nene al tito yo mismo para ver si no lo van a subir el alcalde de ese tito mi cuñado supo antes de ayer que el nene la amenaza es dominicano él no sabía mi cuñado creía que el nene la amenaza era boricua es la calidad porque cuando él consume música él no encuentra la diferencia entre esos artistas y el nene es que está al nivel está por encima de todos los artistas de la República Dominicana que están por el cima Shadow Blood nene la amenaza secreto secreto el mismo Chris Chris Lebron Chris Lebron Chris Lebron y tú solo por ahí y hay gente que dice ¿de qué país es él? ¿qué es lo que es? porque lo que corrió fue su música de esos muchachos del nene ha corrido su música y de Chado ha corrido su música y Chado tiene palos Chado tiene palos hasta con Michael Jackson antes de Maurice y tú dices chado trabaja en ese disco porque nosotros a veces no nos no es tan importante ellos no tendrán la mala suerte de haber estado en la línea de tiempo en que ese tipo de música no es la más popular yo creo que sí yo creo que el tiempo es culpable también que nacieron aquí no, no tanto que nacieran aquí es que yo no he visto ninguno porque en esa línea hay muchos artistas internacionales que tienen álbumes ahí mira en los hombros y no están resultando no pudieron hacer nada es que ahora mismo ese tipo de música no es la que se consume no se consume masivamente masivamente pero ya 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 está doblando hace rato pero amenaza amenaza tuvo mejor años que J1 sí tenemos que ser sinceros en términos tenemos que ser sinceros lo que pasa es que en términos populares no podemos confundir lo popular con ayo bueno estamos confundiendo un baile viral en Instagram mi hermano ese tipo llena entorado te digo la verdad te digo la verdad el nene la amenaza y tiene un logro que poco artista tiene consolidarse con ese tipo de música siendo dominicano te lo que el álbum está pegado entero entero el álbum entero oye consolidarse mi hermano ni LR ni ni Chris Lebron con Arcángel lo han podido hacer de la manera en que lo ha hecho el nene y oiga lo que le voy a decir es mejor es mejor no estar pegado porque cuando yo reviso ese canal de amenaza y ningún video me sorprende no me sorprende no 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 YouTube no Spotify se está llevando el OVU no 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 yo a veces quiero darte un fuetazo oye porque si escúchame yo no te estoy refutando esa es tu opinión entra a YouTube hace tres semanas tu veis un caballo era el del conejo y te pegó con el maldito disco tú estás buscando resultados en video y cuántos tigueros no hacen cuántos tigueros no hacen un video de calidad de reviven una monja hacen una vaina matan cuatro tortugas ninja te lo van a decir en los comentarios J1 tuvo mejor año aunque el tipo sea el mejor del mundo J1 tuvo mejor año yo no digo que no no porque no es eso que se está discutiendo pero eso es lo que estoy planteando yo lo que estoy diciendo Jaisel tuvo mejor año que el nene Jaisel claro que sí y ahora mismo está haciendo mejores negocios que el nene que el nene a nivel internacional nadie se consolidó nadie se consolidó mejor que el nene la amenaza consolidarte es lo siguiente oye lo que consolidarte explique tú vas a ir a un banco y tú le digas al banco yo soy mariachi buda quiero comprar ese apartamento ¿quién usted? déjeme rápido la lámpara humana ok toma 15 palos para que vaya cogiendo cogiendo alante consolidarte ella tú tenés algo probado musicalmente hablando no podemos no podemos confundirnos con un año bueno o una buena pegada a algo que ya sabemos y hay otra cosa que resulta el nene es potable óyeme aquí es que lo podemos decir óyeme qué es lo que hay y te lo voy a decir claramente cuidado bullying es más importante que Chris Lebron ahora mismo en la industria pero los artistas respetan más a Chris Lebron te lo apuesto los productores la gente que sabe del negocio claro porque al fin y al cabo es el arte el arte es el arte el que ama el arte el que ama el arte el arte la calidad se va por Chris Lebron mira otra pregunta para Mariachi otra pregunta para Mariachi eso es antiurbano mejor arte porque porque a Bad Bunny le quitaron un premio allá afuera y se lo dieron a Adel a Adel eso que usted está montando que se lo quitaron pero cómo tú te atreves a decir pero tú sabes quién es Adel en el mundo excusa en el mundo completo no tuvo un mejor año nadie hermano Adel el año que le estaban premiando oye Adel ustedes tienen un error déjame decir algo es que ustedes tienen un error es Adel se están viendo con la madre eso no es así como yo lo digo se están llevando los videos de Instagram virales todos decían sí ustedes están confundiendo algo el qué porque el nene la amenaza tiene que salió como cinco o seis años ¿verdad que sí? que se haya consolidado este año está bien ¿cómo que este año? no, este año no estamos hablando de este año ¿eh? no entonces ustedes me quieren discutir de la calle me van a comparar un artista establecido que tiene como seis años con un chamaquito que tiene un año voceando más tú no vas a ganar está bien no hablo más voceando más tú no vas a ganar mira no es voceando tú no vas a ganar déjame cambiar la vaina no es voceando déjame hacer otra pregunta lo que yo quiero si no me dejan no lo tengo que hablar duro para que me puedan escuchar espérate porque hablo al paso y no me dejan ven que no, no verá nada háganme un poco mire, conchole usted está loco siéntese ahí no, 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 no espérate, ya ve siéntese ahí siéntese ahí nos vamos a gastar un minuto esta malcriadeza de este tigre claro si yo no puedo emitir una opinión siéntate no voy a sentar déjame su ñoñería siéntese ya me... ya ve usted se equivoca y no se le puede corregir yo estoy emitiendo un comentario usted tiene que permitir que yo termine porque aquí no se interrumpe a usted cuando esté emitiendo una opinión entonces usted tiene que ver lo que te estoy diciendo no puede terminar vamos a cambiar la vaina así no se deba suelten eso suelten eso porque el tiempo está corto ya el mejor álbum el del nene para mí ya eso es mi opinión vamos para que la gente no se lleve un mensaje erróneo un mensaje erróneo el nene no se consolidó este año el nene viene trabajando su carrera ¿qué sucede? cuando tú dices nada que probar que el nene la amenaza y ha tenido mejor año que fulano tú tienes que demostrarme y tienes que decirme en qué área porque el nene no está compitiendo con un J1 no, nunca eso es lo que planteo y él dice nene no está compitiendo nunca con un Jaisel no nene está en otras ligas hace sí hace rato por entonces si tú dejara que uno desarrolle yo pudiera explicar eso pero tú no deja que uno desarrolle ya suelten eso venga desarrollando vamos mira ya que no quiso hablar cuando le tocaba ya que se vaya de ahí váyase para su casa hasta el lunes si quiere mira mariachi vamos con los artistas que no tienen un plan en República Dominicana porque vemos muchos tigres tirando patas voladoras una música van y la graban al otro día el video y la tiran para la calle a ver si se pega que yo el otro día vi que estaba viendo una entrevista de Alexio que ayer hablamos de eso que él decía yo estoy haciendo un EP y estoy haciendo un álbum y la canción es que no la voy a tirar ni en el EP ni en el álbum la estoy tirando para la calle para el underground y eso vemos que es un artista que se estaba organizando cuando estaba haciendo eso aquí no vemos como eso creo que el EP se llamaba Siete Sellos el séptimo sello y el álbum se iba a llamar Eterno o sea o sea date cuenta que él tenía un concepto un concepto entonces aquí si están haciendo un álbum no tiran música y tú no lo ves en ningún lado o sea como que no hay un plan correcto lo que pasa es que el artista dominicano no puede sentarse a producir el que no esté preparado económicamente no puede sentarse a producir tiene que vivir del concho tiene que vivir del cheleo el día a día tiene que vivir del party allí en Santiago del party allí en Moca del party en Salcedo allá en La Vara del party en Vaní porque lamentablemente lo que sostiene ese proyecto es lo económico que entra recuerda que la gran mayoría de esos muchachos no tienen una disquera ni tienen un vaqueo económico para sustentar y decir mira siéntate ahí a producir un mes tránquense allá en tal sitio vamos a producir el ruido de los pájaros me dio una musa vamos acá y el tipo hay puncha vamos allá si pero los boricueros no lo tenían usted no cree también que es la pobreza de la mente de estos artistas porque un tipo como el Alfa lo ha logrado no, no, no no puede decir que Puerto Rico nunca lo tuvo no, Puerto Rico siempre tuvo esas en el underground no lo tenían no, no Puerto Rico siempre tuvo y tiene esas referencias sea de Jamaica sea de lo que sea sea de cuando empezó el verdadero underground porque era underground porque era underground porque era algo que todavía no era formal no era formal pero hay una referencia de cómo era lo vi de cómo eran los ampes hay una referencia hay una base rítmica ya tú sabes por dónde ir eso como ok, voy a hacer bachata ¿cómo que se hace bachata? sí, pero yo hablo del negocio yo tengo una pregunta en el negocio porque por ejemplo un Alfa para poder lograr ser un artista de venios grandes tuvo que dejar de hacer discoteca claro que él que él se la se la juzgó estamos hablando de que aquí todavía hay artistas como quién para decirte una gente cuando tú acabes si te tengo una idea porque aquí los tigres estos muchachos se fueron con el amade ¿qué pasó? no, no yo mira, aquí viene Manolay y me presenta en el Spotify no estoy hablando de calidad me presenta me presenta en el Spotify que Adel tiene en este momento 54 millones de oyentes claro y después swipeamos para allá y el Conejo tiene 81 puntos 84 millones 84 millones sí, sí mercados diferentes sí, pero lo que te quiero decir ahora oye en este año la influencia musical de América Latina no existe un artista sí, pero no era en el gramio americano yo quisiera coger este micrófono y darle a Manolay porque oye, ¿qué pasa? no era en el gramio americano y yo soy fantástico de Adel me encanta Manolay cántame una canción Manolay Manolay entra al intro en el rock store del cantante busca el intro rock store manolay la industria del negocio de la industria el negocio americano el negocio escúcheme ¿cómo tú vas a comparar a un artista latino compitiendo con un artista anglo en el gramio en el gramio americano? como dijo JC como dijo JC sentado hay un podcast que JC está sentado ahí con Potari y JC le dice a Potari en la competencia de nosotros no somos nosotros el batón eso fue Kanye él confunde a JC con Kanye tengo una pregunta para Mariachi pero vamos a poner orden para no perder la idea mira hay artistas con tan consagrado en la industria como rock store como un trozo de tigres americanos y anglosajones que su fanbase ¿sabes de cuánto es? en Instagram a veces tienen 100 mil seguidores pero cuando te dicen el Madison te voy a poner una multa te voy a poner una multa de 3 mil pesos cada vez que tú te pares y cuando abren el Madison así el Madison grandototote te dice mañana voy para el Madison hace así la tiquetería guapito ¿cuál es mi influyente Juan Luis Guerra o el Alfa? ¿cuál es mi influyente Juan Luis Guerra y el Alfa? ¿cuál de los tiempos? según lo que Mariachi dice el Alfa ahora mismo abre la boletería del Centro Olímpico y lo llena más rápido que Juan Luis no imposible eso imposible lo que tú estás planteando no es la lámpara no dijo eso lo que pasa es que tú estás confundiendo públicos por ejemplo tenemos a Enrique Iglesias tenemos a Ricky Martin tenemos a Shakira que lograron hacer ese crossover claro de poder del mercado latino a impactar y hacer grande en el mercado anglo eso lo lograron ellos pero adivina quién no lo ha logrado y Bad Bunny lo dijo no Bad Bunny no lo ha logrado todavía sé que a ver cuántos seguidores tiene Elton John Mariachi para que tú sientas la presión y cuando te abren la Vega Nevada ya cuánta la capacidad de aquí 100.000 gente y en un día te hacen así ya el índice tiene más seguidores que Juan Luis Juan Luis llena lo que sea eso yo lo entiendo y eso todo el mundo lo sabe no no pero estamos hablando de mercado tú hablaste del Grammy te está yendo con el fanatismo por qué Bad Bunny tú eres un tipo que habla por el micrófono tiene que guardar el fanatismo al lado no es fanatismo soy fanático de Adel oye de por qué Bad Bunny perdió ante Adel porque lamentablemente Bad Bunny no es importante en términos anglos en música todavía no es latino no ya sí yo quiero saber tu opinión desde el punto de vista tuyo cuidado desde tu punto de vista ha sido el peor año de la música urbana y por qué para mí sí ha sido uno de los peor años de la industria de la música todo el que hizo su cuarto y su disquera le dieron mucho dinero y tienen discos posicionados me van a llevar la contraria pero fue donde la basura gravitó por encima de años de trayectoria de preparación de aprender a tocar un violín de aprender a tocar un piano de aprender a tocar mi vaina y el Grammy de María Chinota ahí yo simplemente soy compositor por si acaso pero es el año donde no habló la musa y la calidad de la interpretación de muchas cosas que tiene la industria y habló lo mediático por encima de la calidad miren miren como tú te travesas va a decir que es antiurbano explícalo 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 mariachi está criticando la forma de que los artistas urbanos están haciendo mecolanzas de ritmos musicales porque él entiende que la calidad que tenga un artista eso es lo que no él está diciendo que se está viendo por lo más fácil hacer música chatarra no hacer música que pueda consolidarse que no hay música chatarra si lo hay no sea incongruente no si lo hay muchísimas veces están haciendo música para el momento no sé que tus padres no te quieren conmigo no sé que sea por mitad cuál es la forma en que yo vivo dile que pero es uno yo lo que te voy a decir te voy a bloquear para que sienta la presión oye oye ese disco está por encima de 20 discos que salieron este año oye oye si es el tiempo si ya vamos a terminar si es el tiempo ya vamos a terminar oye para que tú me entiendas porque se le llama comida chatarra porque es una comida comida rápida porque es rápida es verdad y cuando tú lo haces rápido tú lo que quieres es que salga tú no quieres que permanezca pero Maluma le puso de embobo a la comida chatarra de él ya ustedes saben cuidado cuando tiene un doble sentido pero hemos hecho muchísimos hemos hecho muchísimos podcast aquí que habla de que no existe la música chatarra de que existe música cuando yo digo que no existe música mala es otra cosa es diferente porque chatarra es la música que nadie consume pero tú escucha ahora mismo es hora de bailar de Sandy Papo y tú te paras a bailar entonces el de embobo es una música chatarra hay muchas la que están haciendo ahora sí hay muchas hay muchas la que están haciendo ahora sí es una música chatarra y dale consejo quiero hacer otra pregunta siéntate híngate híngate Maluma digo Manolai Maluma tú también Mariaci ante nosotros hincados ante las cámaras de a los Focke Media Group queremos que usted hablan demasiado de lo mismo queremos saber si es verdad que Rochi RD tiene la visa americana en este momento el código de organización por mi posición de líder me prohíbe en este momento dar ese fular Rochi bate en diciembre en Nueva York ¡Gracias!